Abba, Todar Abba, Atatov, Atar Bemeotot, tú eres muy bueno Abba, Todar Abba, muchas gracias por quien eres Abba, por ser nuestro Abba, Todar Abba por tu Rájem, Beshen Ado Yashua Hamashiach, Omen, Be Omen, Shebe Pakashahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor de la Queila, Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos, le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar hoy el estudio de Bereshit, de Génesis, y vamos a abrir nuestra Tanaj en Bereshit 31. En Génesis 31, pero antes, vamos para allá y ahorita quiero comentarles algo, que ya el abacados puso en mi corazón, que les comparta, va a ser de bendición. Pongan mucha atención, como ya se inició, ya se encendió la mecha de todo lo que viene, y decía yo que nadie va a poder apagar esa mecha, porque es la desencadenación de los últimos tiempos. Les voy a dar un consejo a todos los jóvenes, a todos los que dependen de su papá. ¿Sí me escuchan? Pero esto es a nivel mundial, no nada más a nivel local. Pon mucha atención, joven. No es el mensaje para los niños, para los menores de edad. Es el mensaje para ti, joven, muchacho o muchacha, que tienes arriba de 18 años. Pon mucha atención, de la Kehillah local y de la Kehillah mundial. Si tu papá se dice mesiánico, pero transgrede el Shabbat, ni siquiera comas un pan de ese dinero que él gana, porque está maldito. No tomes ni un trago de agua de ese dinero que gana tu papá, transgrediendo el Shabbat, diciéndose mesiánico, porque ese dinero está maldito. Ponte a trabajar, varón que me escuchas, muchacho, joven, hermana que me escuchas, muchachita, jovencita que me escuchas, y el Eterno te proverá el pan y el agua. Pero, sepárate del pecado y sepárate de la, de ser, estar en contubernio, de decir, bueno, yo guardo el Shabbat y sé que mi padre es, mi papá, se dice mesiánico y guarda, según él el Shabbat, pero transgrede el Shabbat, no comas ni un pan. Y lo vuelvo a repetir, con toda autoridad que el Eterno da a sus siervos, no comas nada, ni bebas nada, porque todo eso está maldito. Y si quieres ser guardado de la gran tribulación, escucha, sepárate, sepárate, yo no te estoy diciendo que te salgas de tu casa. Haz tus propias cosas, trabaja, ahí es donde va a probar el Eterno. Escuchen muy bien, porque esto es profético, el Eterno va a empezar a tratar con los jóvenes ahora. Si quieres llevar una vida cómoda, a pesar del pecado y de las transgresiones de tu padre o de tu madre, porque esto es mundial, porque muchos luego se creen muy exclusivos, lo está diciendo el Roe por mí, no eres tan importante. Pon mucha atención, sepárate ya, porque todo lo que se ve venir es terrible. Y esto no es para infundir miedo, es para que tú estés seguro, cuando venga lo peor y el sistema de la bestia, del cual voy a seguir ministrando este próximo miércoles 7 de la noche en México, cuando el sistema esté ya en todo lo que va, no te toque ningún hijo del diablo, ni un cabello. Pero si tú, que eres mayor de edad, que tienes 18 años o más, sabes todas estas cosas, y bueno, mi papá dice que es mesiánico y guarda el Shabbat, según dice que lo guarda, pero transgrede el Shabbat, o dice que entró al pacto de la circuncisión, pero transgrede el Shabbat. Pero, ¿por qué voy a renunciar yo a todo esto? ¿Por qué voy a renunciar a mis estudios? ¿Por qué voy a renunciar a mi coche? ¿Por qué voy a renunciar a seguir comiendo pan? No, yo creo que el Pastor Palacio está loco, no ha amado. El Eterno va a filtrar, después voy a dar, una vez terminando el tema de la bestia, voy a dar otros temas, pero quiero hablarles mucho sobre profecía. Y lo que he dicho así está escrito, vuelvo a repetir, por los que no se habían conectado antes, o los que no habían podido venir por enfermedad o alguna situación, el Eterno va a poner así su callado, su vara de pastor, porque él es el sumo pastor, Yahshua HaMashiach, y va a filtrar las ovejas, y ni una sola que esté manchada con pecado va a poder pasar. De tal forma que cuando empiece lo peor, por la inmensa rajem del Eterno, él nos va a separar de las ciudades, escuchen muy bien esto, y él nos va a juntar en algún lugar, o lugares, plural, no sabemos dónde. El Eterno mandará sus malajim, pero él es el que va a poner la vara, y él va a ir filtrando, esta oveja si pasa, esta oveja si pasa, porque así le hacen los pastores en Israel, y lo aprendieron de Israel para el mundo, en el mundo lo hacen así, lo vuelvo a repetir lo que dije yo ayer, porque mi abuelo era pastor de ovejas en España, y entonces se ponen en la puerta, en una puerta, otra puerta, para que no pueda pasarse una oveja, a escondidas, o etcétera, o a la fuerza, y él pone su vara así, y después la pone así, para que se pare la oveja, después la vuelve a poner así, y sigue pasando otra oveja, él va a contar una por una, no creas que esto es cuento, esto está en la profecía de Ezequiel, y no creas que vamos a poder pasar de refilón, o vamos a poder pasar a escondidas, como cuando tú haces aquí ciertas cosas, y lo escondes del roe, pero del roe lo puedes esconder, pero de Yahweh no, entonces él va a poner su vara, y no sea que cuando tú ya vayas a pasar, te ponga la vara y diga, tú no puedes pasar, y te aparte, y después, no es el juicio de las naciones, el juicio de las naciones es otra cosa, y después vuelva a poner su vara así, tú sí puedes pasar, tú sí puedes pasar, una vez que suceda eso, él de una manera sobrenatural, es que está en la Tanaj, si no, no me atrevería a decirlo, pueden suceder otras muchas cosas, con varios de nosotros, pero esto está propetizado, y entonces, él nos llevará de una manera sobrenatural, a Yerushalayim, no te pierdas eso, no te pierdas eso amado, porque la mecha ya se encendió, yo tenía ya la intención de viajar a Israel, desde hace tres años, el Eterno no lo quiso así, bendito es su nombre, y yo sentí algo en mi corazón, y no creas que le juego al loco, o al profeta, porque el Eterno me mandó para ser un payaso, de bendecir a las familias, antes del viaje, porque yo no sabía lo que iba a suceder, pero yo presentía algo, sentía algo en mi rueda, que podía suceder, entonces, si el Eterno permitió, llevarme a nuestra tierra, eres Israel, ¡Aleluya! Y que en ese momento, viera yo todo eso, escuchara yo todo eso, es por algo amados preciosos, es por algo, no estoy loco, es por algo, es para venirte lo a contar, no para presumir de un viaje, no, yo no, mira, mucha gente va a Israel, y regresa orgullosa, me ha tocado ver eso, regresa orgullosa, yo ya fui a Israel, y tú no, no, yo vengo más humilde, que antes, si antes era humilde, ahorita vengo más, si me doy a entender, o sea, no se trata de venirte a platicar un viaje turístico, ya lo ministré el miércoles, es compartirte, que la bestia ya se está levantando con todo amado, porque para los que no escucharon, el miércoles sexto, mi familia, yo estábamos en una colinita, viendo las murallas de Yerushalayim, cerquita, y a 200 metros, cantidad de ismailitas, tomaron metralletas, y empezaron a lanzar tiros al aire, eso lo tenemos hasta filmado, y grabado, le dije a mi hija, que no filmara eso, sino que filmara las murallas, pero se escuchan los balazos, y de grueso calibre, y ninguno de esos, de esas balas, nos tocó, entonces, amado, no te vengo a contar cuentos chinos, ni te estoy contando mentiras, el eterno me libre de eso, entonces, si el eterno me permitió ver todo eso, y sentir todo eso, y escuchar todo eso, en vivo, viendo las murallas de Yerushalayim, viendo la puerta oriental, después del otro lado, donde Yahshua Hamashia, pondrá sus pies en el monte de los olivos, y partirá, reventará esa puerta, ¡Aleluya! y entrará a Yerushalayim, es para avisarte, que guardes la santidad extrema, porque ya se encendió la mecha, esto que, antes de iniciar con el tema, esto de la, de que hay una tregua, etc., es pura farsa, es pura farsa, el mundo odia a Israel, entonces, para los jóvenes, es el mensaje, porque ahorita que estábamos en la exaltación, eso vino a mi ruaj, a mi espíritu, diles esto, no compartas ya nada, de lo que gane, un transgresor de la Torah, porque te vuelves cómplice, yo no estoy hablando de los niños, menos de los niños de pecho, estoy hablando de los jóvenes, el mensaje ya fue dado, tu sangre ya no es sobre mi cabeza, ¡Aleluya! tú vas a decir, pero que exagerado se está usted poniendo, no amado, es que mira, aparentemente, tú y yo podemos decir, bueno, estamos lejos de Jerusalén, hay que se hagan bolas, si viene la guerra, no hay ningún problema, no, va a haber guerra en todos lados, va a haber hambruna en todos lados, va a haber persecución en todos lados, Ismaelitas hay en todos lados, los demonios se van a meter a todos ellos, ahí en tu país, ahí donde estás, es probable que en la misma manzana, en la misma colonia donde tú vives, viven cantidad de Ismaelitas, y cuando caiga a Satán, y sujeto a todos los demonios, y los echo fuera en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, se van a meter a esa gente, porque esa gente no ama a la Torah, odia a Israel, van a venir contra ti, pero tú vas a estar protegido, tú vas a estar protegida, tú vas a estar protegido, tú vas a estar protegido, protegida, protegida, pero si tú sabes lo que es pecado, y lo haces, entonces, eres transgresor de la Torah, dice la Tanaja, está así, no peques, trabaja, gánate tu pan, que tu padre, tu papá te diga, mira, pero es que este dinero, yo te lo doy, no, no papá, muchas gracias, quédate con tu dinero, este pan está ganado, de lunes, o de domingo, a viernes en la mañana, yo guardo el Shabbat, yo no soy transgresor de la Torah, este pan está bendito por Yahweh, ¿se escuchó? ¿se escuchó? exaltemos a la Bacados, y hazlo, porque se va a poner muy feo, amado, hazlo, toma la decisión, joven, aleluya, aleluya, hazlo, amado, hazlo, sepárate del pecado, hazlo, por favor, hazlo, porque ya viene el juicio, va a empezar más esto, más fuerte, escucha, por favor, a veces me desespero, hace un momentito en la jale, le decía, Abba, que la congregación entienda, que la congregación local y mundial, entienda, lo que les estoy diciendo, y yo creo que si lo entiendes, ahora, lo haces, ahora lo haces, aleluya, ahora lo haces, y se acabó, todavía no estaban los tiempos así, cuando yo era estudiante de medicina, y el eterno me permitió, costear mi carrera, aleluya, comprar mis libros, aunque mi papá trabajaba en aquel, entonces no sabíamos nada, pero cuando ya se sabe, si hay pecado, tú ya lo sabes, Juan 9, 41, pero a pesar de eso, de jovencito, aunque mi papá me podía dar todo, yo decía, no, no papi, no, no, no gastes, no gastes, yo me pagaba mis libros, me pagaba la colegiatura, etcétera, me pagué mis uniformes de médico, etcétera, etcétera, se puede, claro que si se puede, si se puede, o no, si se puede, entonces ya está la información, hazlo, apártate de los pecadores, amado, aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, cumple bien la Torah, por eso siempre en las fiestas, alzó la Torah, el Sefer Torah, el libro de la Torah, y digo, sigue la Torah de Yahweh, y vivirás, pero es que es muy diferente, muchos piensan, no, estamos lejos de Israel, aquí no va a pasar nada, va a pasar en todo el mundo, no va a haber un lugar seguro, no, solamente en Yahshua, Hamashiach, vamos a ver, Aleluya, estábamos en Bereshit 31, 7, y vamos a ver, el 31, vamos a leer, bendito es Yahshua, Hamashiach, entonces en el 11, dice, y me dijo el malaj, de Elohim, en el sueño, Jacob, y yo dije, eme aquí, sigue aj, en el 12, y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos, que cubren a las hembras, son listados, pintados, y abigarrados, porque yo he visto, todo lo que el avante ha hecho, permíteme, entonces, Yahweh, ve todo, y a través de sus malajim, dice, yo estoy viendo la injusticia, que hacen con mis hijos, o con mis hijas, los voy a defender, ¿te das cuenta? Adi aquí dice, porque yo he visto, todo lo que el avante ha hecho, o sea, todas las tracalerías, como decimos aquí en México, todas las asquerosidades, todos los engaños, todo eso lo ha visto, todo lo ve Yahweh, y vendrá la justicia, algún día, ¿omén? Sigue con el 13, Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto, levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Les recomiendo entonces, ver las Parashot, sobre Jacob, y verás, que hermosura, porque todo está sacado de la bendita Tanaj, claro que aprende uno de los Cajamín, aprende uno de los Muarín, el Eterno en primer lugar, nos da de su bendito Ruajacodis, Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra, libación, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de ayer? Libación, y donde me hiciste un voto, no un pacto, un voto, nosotros no hacemos pactos, pactos los hace Yahweh con nosotros, y nosotros podemos hacer un voto, un compromiso, etcétera, etcétera, una promesa digamos, pero no pactos, seguimos en el 14, omey, Respondieron Rahel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? ¿no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio? Hasta ahí nada más, por eso cuando el Eterno nos diga, ya, a Yerushalayim, si vas a extrañar tus negocitos, del diablo acá, y tu casa, estoy hablando en general, en general, no te sientes tan importante, en general, o tus negocios, tus pesos que ganas, o etcétera, si el Eterno nos dice, ya, salgan de la ciudad, saldremos, dice Yashua, no sea que te suceda como la esposa de Lot, ¿está? ¿está? Ella volteó porque añoraba todavía esa ciudad, Sodoma, nosotros no, nada nos detiene, nada, nada nos detendrá, nada nos detendrá, solamente el pecado te puede detener, por eso renunciamos al pecado, y entonces estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos porque nada nos, nos atemoriza, y vuelvo a repetir sobre lo que yo vi allá en Israel, cuando empiezan todos esos ismailitas a tirar balas, y balas gruesas, yo veía como la gente temblaba de miedo, mucha gente temblaba de miedo, los que son de ahí ya están acostumbrados, la casa de Judá ya está acostumbrada a eso, pero los que no eran de ahí, estaban temblorosos y empezaron a correr unos a otros, pero nosotros estábamos con Shalom, yo sabía que malají nos guardaban, aleluya, tienes que tener esa seguridad, tenemos que tener esa seguridad, gente pasaba después a nuestro alrededor y decía, iban comentando ellos, pero como venimos acá, hubiéramos ido a otro país, como es que se nos ocurrió tomar las vacaciones acá, y nosotros felices, no fuimos de vacaciones, fuimos a ministrar, fui a ministrar, pero es que la gente no sabe nada, porque estaba atemorizada, porque ellos saben que tienen pecado, y los demonios los empiezan a atemorizar aún más, entonces fíjate muy bien, 14, respondieron Raquel, Raquel y Lea y le dijeron, tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre, por eso empecé contigo joven, aleluya, 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 nada de pecado amado, Labán era un hechicero, un brujo, igual que aquel que trasgrede Torah, ¿se escuchó? ¿si se escuchó? Respondieron Raquel y Lea, ¿qué hacemos con la bendición cada día de los niños, de las niñas? Yeshimeja, que Sara, Rizka, Raquel, de Lea, ¿así decimos? Que el hoguín te bendiga, y te guarde, después damos la bendición a Arónico, que el hoguín te haga como Sara, Rebeca, Raquel, ¿y quién? ¿así está la bendición? Aquí tienes a Raquel y Lea, ¿qué tenemos que ver con nuestro padre, que es un hechicero, un tracalero, queremos parte con el hoguín de Israel, aleluya, pongan mucha atención, porque está hablando el hoguín, a través de su palabra, y esto es profecía, que sale de mi boca, y la gloria es para Yahshu HaMashiach, 14, todos, respondieron, todos, respondieron, Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad, en la casa de nuestro padre? Por eso empecé con los jóvenes, ahí tienes la lección, estas mujercitas pensaron bien, aleluya, o dijeron, bueno, no, mi padre es tracalero, es, ¿era tracalero? ¿era ratero? ¿el señor? claro que sí, era hechicero, ahorita lo vamos a demostrar que sí, porque era un idólatra, pero no, mira, mira, aquí tenemos pan, tenemos agua, ¿cómo nos llevas ahí ahorita al desierto? Jacob, ¿nos vamos a morir? No, ¿tenemos acaso heredad con nuestro padre? ¡Vámonos! ¡Aleluya! Eso hace una hija de Israel, un hijo de Israel, 15, ¿no nos tiene ya como extrañas? Claro que tu padre y tu madre te ven extrañas, si son transgresores de la Torah, porque tú eres Kadosh, pero compórtate como tal, ¿no nos tiene ya como extrañas? Pues nos, no, pues, pues que nos vendió y aún se ha comido de, se ha comido de todo nuestro precio, tremendo, ¿no? O sea que realmente las vendió, por el trabajo de Jacob, ¿recuerdas? Las vendió, vendió a sus hijas, amado, tremendo, ¿si se entiende entonces que Labán era de lo peor? Labán era de lo peor, ¿cuántos de acá? Labán era de lo peor, era de lo peor, porque vendió a sus hijas, hizo trabajar 14 años a Jacob por sus hijas, entonces las vendió, a ver, todos el 15, fuerte, despiértate, ¡omén! El Señor tragó para que se entienda, comió y bebió, por haber vendido a sus hijas, tremendo, 16, 17, amén, porque toda la riqueza que Elohim ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues, haz todo lo que Elohim te ha dicho, entonces se levantó Jacob, y subió, sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, Aleluya, es lo que tiene que hacer un varón de Elohim, cuando el Eterno nos diga ya, a salir, a salir, no extrañar nada, no extrañes tus lujos, no extrañes nada, 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 por eso no hay que idolatrar, nada, absolutamente nada, 18, 19, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Panam Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rahel hurtó los ídolos de su padre, ¿por qué hurtó Rahel los ídolos de su padre? anótalo, Rahel intentó, subrayalo así, en tus apuntes amado, amada, intentó anular, la inclinación, de su padre, a la idolatría, Rahel intentó, anular la inclinación, de su padre, a la idolatría, cuando pueda continuar, me dice no me, porque Labán, anótalo, era hechicero, eso es lo que es cada quien, un transgresor de la Torah, ahora, vamos rápido, hacia Apocalipsis 21, 8, pero no lo leas, por favor, busca rápido, busquen amados preciosos, preciosos en el eterno, Yahshua, Mashiach, Apocalipsis 21, ¿ya lo tienen? Ahora, veme tantito, ya está la advertencia, ya está el aviso, se oye feo, pero ya está dada la palabra, escucha bien, cuando Yahweh, Yahshua, tenga la vara así, y diga, tú si pasas, tú no, apártala, Malaj o Malajín, este sí, este no, y, vamos a estar presentes, los que ministramos la palabra, los que en este momento, estamos atalayando al pueblo, es que está en la Tanaj, que vamos a estar presentes, y cuando diga, no, tú no, tú probablemente, vas a voltear, y ver a Yahshua, pero por qué no yo, y te va a decir, mi hijo, los Juanín, los Akenín, los profetas, los Atalaya, los Shaleahín, un servidor, te va a decir, mi hijo, te ministró, que te separaras, de toda esa inmundicia, y no quisiste, por eso, ya está el aviso, aleluya, 14, Apocalipsis 21, 8, leanlo todos, pero fuerte, amen, ahí tienes ya, con qué palabra empieza ese, ese versículo, los cobardes, entonces aquel que no tome toda la santidad, es un cobarde, aquel que siga tragando, perdóname la expresión, a veces, el eterno pone más fuego, bendito, es Yahshua, comiendo, tragando, como quieras, de lo que gana un idólatro, un mentiroso, un hechicero, un tracalero, por no quedar, vaya mal con ese hechicero, es un cobarde, entonces, por eso, di el aviso así, mira, no iba yo a ministrar sobre esto, créemelo, créemelo que no, por eso, ahorita yo me admiré, cuando leímos el verso 14, tú pensarás, ya lo había estudiado el roe, cómo lo iba a dar, no, en ese momento, yo recibí un aviso, háblale a los jóvenes, y ahorita estoy viendo el 14, si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas, pero el eterno nos va dando dirección, para dar su palabra, como él quiere, por eso digo, que seas tú quien ministre, no el hombre, aleluya, porque un temita ahí, ligerito, no, eso no sirve para nada, más que para la basura, que llegue al corazón, bendito es Yahshua Hamashiach, los cobardes, los idólatras, los hechiceros, los mentirosos, por lo tanto, apartarse totalmente del pecado, aleluya, aleluya, homen, entonces, Rahel que intentó, anular la inclinación, de su padre, hacia la idolatría, porque Labán era hechicero, ahora vamos a leer el 20, homen, y Jacob engañó a Labán, Arameo, no haciéndole saber, que se iba, ahora, aquí no es tanto, que engañara, porque eso sería como, es un pecado, y Jacob engañó a Labán, Arameo, no haciéndole saber, que se iba, anoten esto, ocultar, una buena intención, eso es lo que hizo Jacob, sacar a esta gente preciosa, de las manos de ese brujo, ocultar, una buena intención, eso es lo que hizo Jacob, no es engañar, es diferente, ocultar, una buena intención, a ver, repitan eso, homen, ocultar, una buena intención, era buena intención de Jacob, sacar a todas sus hijos, y sus mujeres, de las manos de este hijo del diablo, era una buena intención, él la ocultó, porque sabía que iba a haber conflicto, no engañó, es muy diferente, las traducciones están pésimas, bueno, sigue leyendo mi amada, huyó pues, con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó en Éufrates, y se dirigió al monte de Galat, y al tercer día, fue dicho a Labán, que Jacob había huido, entonces Labán, tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob, camino de siete días, y le alcanzó, en el monte de Galat, y vino el ojín a Labán, arameo en sueños, aquella noche, y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob, descomedidamente, hasta ahí nada más, en el verso 23, dice, entonces Labán, tomó a sus parientes consigo, es decir, a su gente, en el original, dice a su gente, a Nashim, a su gente, a qué se refiere ahí, a los que pensaban como él, anótalo, a los que pensaban como él, eso es lo que viene con el sistema global ya, con todo lo que estamos, compartiendo sobre la besia, entonces no es, no es, tanto, entonces Labán tomó a sus parientes consigo, no, va más allá, el original, el original es, tomó a su gente, cuál gente, o sea, los que confabulaban con él, los que eran igual de hechiceros, de mentirosos, de tracaleros, de explotadores, igual, 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 eso significa eso, amados preciosos, tomó a su gente, bueno, ya se está levantando el sistema de la bestia, así es de que, se están juntando ellos como gente, sí, pero no nada más, bueno, vamos a juntar a esta gente, no, la gente que piensa como ellos, como los malvados, es muy diferente, ¿sí se entiende, amados? ¿Cuántos hay acá? Aleluya, ahora, en el 24 dice, y vino Eloquín a Labán Arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, o sea, de una manera deshonrada, mira, anoten esto del 24, a pesar de ser un malvado, Labán, Yahweh le da un sueño por honor a Jacob, él va a proteger a sus hijos, por honor a Jacob, aquí el mensaje era, anótenlo, que ni le hablara bien, para que le prometiera algo, que ni le hablara bien, para que le prometiera algo, como decir, ven, vuélvete a mi casa, mira, que ni le hablara bien, para prometerle algo, o, puedo continuar, amenazarlo, para que volviera, me dice, no me en cuanto pueda continuar amados, el Eterno nos guarda, sabes, a veces podemos tener un sueño feo, y ahí tienes el tema de los sueños, y aunque uno guarde la santidad, porque hay muchos hermanos que guardan la santidad, y me hablan por teléfono, me dicen, Roy, estoy guardando bien la santidad, compro con esto, todo, 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 y tengo a veces sueños feos, bueno, el Eterno permite a veces esos sueños, para probar nuestra fe, para probar tu fe en los sueños, también, y para probar, que los que están crecidos espiritualmente, reprendemos al diablo, en el nombre bendito de Yahshua Hamashí, en los sueños, aleluya, es así, ahora, amados, en este, en este caso, le está dando el, el, el sueño, o sea, que va a haber gente que tenga, la gente mala, vamos a decir, la gente mala, va a tener pesadillas, de ti, no sé si me estoy dando a entender, a ver, una persona, tú le hablas a una persona, que guarde la, que dusha, que guarde la Torah, que guarde bien el Shabbat, que etc, no sea mentiroso, etc, y la persona habla mal de ti, porque tú sigues allá, wey, tú sigues allá, wey, tenlo por seguro, porque a mí me ha pasado, tengo esa seguridad, porque lo he visto, que las personas después, tienen pesadillas, el Eterno no las deja en paz, y entonces ellos, no se pueden acercar a nosotros, por lo tanto, no nos pueden tocar ni un pelo, estamos protegidos, por Yahshua HaMashiach, aleluya, o bien, las personas tendrán sueños, horribles, para que se arrepientan, bendito es Yahshua HaMashiach, después quiero comentarles, algunos ejemplos de esto, vamos por favor, a continuar con el, 25 en adelante, alcanzó pues, Labán a Jacob, y él se había fijado, su tienda en el monte, y Labán acampó, con sus parientes, en el monte de Galat, y dijo Labán a Jacob, que has hecho, que me engañaste, y has traído a mis hijas, como prisioneras de guerra, por favor, esto es una estupidez, me refiero a como estaba hablando, Labán, perdóname la expresión, además les pido una cosa, amados que están ministrando, no copien la manera de ministrar, que el Eterno te dé la manera, de ministrar a ti, aprendemos de los maestros, dicen que los apóstoles, hablaban como Yahshua HaMashiach, ¿está? Sí, pero, me hablaron de una congregación, me dice, oiga, el roe para todo, ya menciona estúpido, 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 no, por favor, no, no, es así, no copien la manera de ministrar, no, yo digo ciertas cosas, en cierto momento, y no estoy diciendo todo el tiempo eso, si me doy a entender, pero, ¿cómo se las iba a llevar como prisioneras, si eran suyas? ¡Aleluya! ¿Cómo se las iba a llevar como prisioneras, si eran suyas, si eran de Jacob, era su posesión, lo ganó honradamente, con sus manos, 27, Amen. ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera, con alegría, y con cantares, con tamborín y arpa? Sí, cómo no, sí, cómo no, un tracalero, le va a hacer, Roe, cómo lo amo, es lo mismo, Roe, ¿por qué no me dijo que se iba antes, le hubiera hecho un pastel, para que no regrese, tremendo, muchos hipócritas, a nivel general, pero hay muchos kadoshim, hay muchos kadoshot, Aleluya, Aleluya, 28 y 29, Amen, Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos, y mis hijas, ahora, locamente has hecho, poder hay en mi mano, para hacerlos mal, mas, el lojín de tu padre, me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables de Jacob, descomedidamente, hasta ahí nada más, tengo todo el poder, para hacerte mal, veanme, tengo todo el poder, para hacerte mal, pero tengo un miedo terrible, así van a ser, esta gente perversa, que se va a levantar, contra los hijos de Israel, y te van a decir, te puedo hacer todo el mal, pero no te van a poder, tocar un pelo, Aleluya, exaltamos al abacador, así va a ser, guárdala que lucha, sepárate del pecado, no comas pan con el impío, Aleluya, nada, ni un pan, desde ahora, desde ahora, desde ahora, hazlo joven, jovencita, yo no estoy, desmembrando familias, como luego andan diciendo, por ahí, el roe desmembra, las familias, no, 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 el eterno dijo, que iba a poner, la suegra, contra la nuera, etc, es el eterno, no el roe de palacios, es Yahshua HaMashiach, ahora, en el verso 24, ciertamente si le dio un sueño, Yahweh, y mira que el eterno va a poner muchos sueños, te vuelvo a repetir, quiero llegar a esto, va a poner muchos sueños, ya está poniendo muchos sueños en la gente, para que no se metan con nosotros, créemelo, créeme lo que es así, ya está poniendo el eterno, muchos sueños en la gente, para que no se metan con nosotros, aleluya, entonces no te salgas del talí de Yahshua HaMashiach, mucha gente me ha comentado, he tenido unas pesadillas horribles por su culpa, he tenido unas pesadillas horribles por su culpa, porque yo sé que ustedes, así te lo dicen, hijo de Dios, etcétera, aleluya, bueno que te digan eso, te lo van a decir, he tenido unas pesadillas horribles por su culpa, es decir que, el mensaje está claro, quisiera yo hacerle daño, pero no me atrevo, tengo miedo, es lo mismo, se tiene que cumplir lo mismo en cada hijo de Israel, ¿omén? no te estoy contando cuentos chinos, amado, es la verdad, no te habrás tenido tus sueños así, aleluya, espero que no, que estemos en la misma dirección, ahora, anoten esto, en el 27 y en el 28, se destaca la hipocresía de la BAM, o sea, aquí ya está totalmente, se destaca la qué, hipocresía de la BAM, bueno, entonces tú y yo, no seamos hipócritas, ustedes y yo, no seamos hipócritas, en la fiesta de Hamadza, ministro mucho, sobre las palabras de nuestro Adón, Elohim, Yashu Hamashia, donde dice, guárdense de la hipocresía, guárdense de la hipocresía de los fariseos, o sea, de los religiosos, porque había fariseos buenos, guárdense de la hipocresía, la hipocresía es así, 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 etcétera, etcétera, ¿recuerdan? la hipocresía es lo peor, decirle que se le ama a una persona, darle una puñalada, o traicionarlo, como Judas, continuamos, entonces, entonces, ahí se destaca mucho la hipocresía, vamos del 30 en adelante, Ah, Omen, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? hasta ahí nada más, ¿por qué hurtaste mis dioses? fíjate, entonces, tú no tienes, eran sus dioses, no el Elohim de Israel, de Jacob, no era el Elohim de Jacob, entonces, a ver, ponle así, ponle así, a ver, fíjate muy bien, por favor, en la idea que yo te quiero compartir, a ver, esos dioses, que sacó Rahel, eran los dioses de Jacob, ¿no se oye? ¿no se oye? bueno, entonces, anota esto, si Jacob, deseaba ir con su padre, si Jacob, deseaba ir con su padre, que es contra la idolatría, si Jacob deseaba ir con su padre, que es ir en contra de la idolatría, o sea, el pensamiento de Isaac, era contra la idolatría, ¿estamos de acuerdo? anota, ¿qué sentido tenía, que Jacob robara a sus ídolos? a veces en las palabras, cuando alguien dice algo, dicen todo, y se desenmascaran, si Jacob deseaba ir con su padre, que él era contra la idolatría, ¿qué sentido tenía de robarle los ídolos? a ver, fíjate muy bien, como dice el 30, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la, porque tenías deseo de la casa de tu padre? ¿tenías deseo de la casa de quién? ¿quién era su padre? ¿él era idólatra? no, ¿para qué iba a robar los ídolos? ¿por qué me hurtaste mis dioses? fíjate muy bien, así habla un tonto, así habla un tonto, siempre habla con juego de palabras, y él mismo se delata, fíjate, y ya que te ibas, porque tenías, ¿qué? ¿deseo de qué? de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? a ver, imagínate, que llega a Jacob, y perdón por lo que voy a decir, llega con, los muñecos eso, y le dice a Isaac, mira papá, te traje estas marranadas, perdóname la expresión, aleluya, te traje estos ídolos, no, él tenía deseo de ir, a la casa de su padre, su padre no era idólatra, Jacob nunca demostró idolatría, cuando estuvo con la BAM, que sentido tenía robar sus dioses, nada, todo, mira, los tracaleros, se enredan, cuando pasan acá a la oficina, o cuando los ministros, de una u otra forma, se enredan con sus propias palabras, yo nada más sentado, viéndolos, y oyéndolos, no saben que ellos mismos, están diciendo, una bola de torpezas, y de tonterías, que ni ellos mismos, se lo creen, o si se lo creen, porque ya están, tan endemoniados, que se lo creen, si quedó claro, entonces el 30 amados, seguimos 31, respondió Jacob, y dijo a la BAM, porque tuve miedo, pues pensé que quizá, me quitarías, por fuerza a tus hijas, aquel en cuyo poder, hallar estos dioses, no viva, delante de sus hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo, Jacob no sabía, que Rangel los había hurtado, pongan atención, todo lo que mencionó un K2, se cumple, porque el Eterno, todo lo que mencionó un K2, se cumple, cuando ya tiene unción, y tiene profecía, de parte de Raja Codes, se cumple, entonces aquí dicen, aquel cuyo poder, hallar estos dioses, no viva, y desde por eso, murió Rangel, Jacob no actuó, de mala intención, lógico, él no sabía, que Rangel, había traído, los ídolos de la BAM, el padre de Rangel, pero él lanzó, con su palabra algo, dice, aquel en cuyo poder, hallar estos dioses, no viva, y así fue, ahora se entiende, por qué murió Rangel, y tú dirás, pero no será algo, no será algo, injusto, Roe, cómo, cómo es eso, cómo, no, el ojín es justo, el ojín es justo, y Jacob lanzó la palabra, y se cumplió, tremendo, respondió, en el 31, respondió Jacob, y dijo a la BAM, porque tuve miedo, pues pensé, que quizás me quitarías, por fuerza a tus hijas, y tuvo razón, no dijo mentira, aquel en cuyo poder, hallar estos dioses, no viva, delante de nuestros hermanos, reconoce, lo que yo tenga tuyo, o sea, revisa, y llévatelo, Jacob no sabía, que Rangel lo había hurtado, 33, OMEN, entró a la BAM, en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda, de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Rangel, hasta ahí nada más, entonces, este versículo habla, de que buscaba sin cesar, buscaba sin cesar, anótalo, buscaba sin cesar, es decir, buscaba, apresuradamente, buscaba sin que nadie lo deteniera, bueno, entonces, tú analiza, tú que buscas, a Yahweh, y su bendita Torah, venir al Shabbat, cumplir todos los pactos, o buscas, tu idolatría, de cualquier tipo, tu cuerpo, tu pelo, tus ojos, tus pestañas, tus uñas, tu dinero, tu coche, todo, buscas sin cesar eso, él buscaba sin cesar, sus ídolos, él quería sus ídolos, le interesaban sus ídolos, eso es lo que buscaba, que buscamos nosotros, donde está tu tesoro, está tú, quien dijo eso, Yahshua HaMashiach, entonces, una persona puede decir, si, yo me estoy esforzando, quiero guardar la Torah, pero su corazón está en otro lado, en sus dioses, sea lo que sea, su dinero en el banco, sus cuentas bancarias, presume de que tiene una tarjeta de crédito, que tiene mayor potencia, aunque esté endrogado, hasta la cabeza, etcétera, son tonterías del diablo, eso no sirve para nada, es basura, el dinero tiene que ser un medio, para vivir y para evangelizar, en primer lugar, llevar la Torah a otros, aleluya, no el fin como tal, 34, pero tomó Rajel, los ídolos, y los puso en una albarda, de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán, en toda la tienda, y no los halló, hasta ahí nada más, en el caso de, bueno, a verle, el 35, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar, delante de ti, pues estoy en la costumbre, de las mujeres, y él buscó, pero no halló los ídolos, entonces aquí dijo, prácticamente estoy, en la menstruación, y no cometo, pecado, ni te espantes, si es religioso, por decir esto, en Shabbat, estaba en su menstruación, y entonces, su papá, sabía que no debía, de tocarla, no por la Torah, sino que realmente, ya era una costumbre, como tal, y además, en el caso de, Rahel, ya había sido instruida, por Jacob, en la Torah, aleluya, y tú dirás, pero todavía, ni nacía Moshe, hemos platicado, hemos dicho, ministrado, no nada más yo, sino el Sakenim, y otro Sajim, que la Torah, ya había sido dada, Adán, guardaba el Shabbat, amén, seguimos con el 36, entonces, se enojó, y riñó con Labán, y respondió, Jacob, a Labán, que trasgresión, es la mía, cual es mi pecado, para que con tanto ardor, hayas venido, en mi persecución, pues que has buscado, en todas mis cosas, que has hallado, de todos los enseres, de tu casa, ponlo aquí, delante de mis hermanos, y de los tuyos, y juzguen entre nosotros, entonces, veinte años, he estado contigo, tus ovejas, y tus cabras, nunca abortaron, ni yo, con mi carnero, de tus ovejas, nunca te traje, lo arrebatado, por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día, como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño, huía de mis ojos, ¿a qué te suena esto? es que mira, recuerda que la Kejilaya, es mundial, bendito es Yahshua, el león, cree que todos, son de su condición, hay un dicho, ¿no? si conocen ese dicho, entonces, el que es ladrón, y tracalero, piensa que los trabajadores, o los demás, son igual, pero no, hay trabajadores muy honrados, eso siempre va a ser, entonces, si se desaparece un desarmador, aleluya, tú sabes que, tienes gente que confías en ellos, vaya, no pensar, pero siempre, mira, es como el marido, que llega y golpea a la mujer, andas en adulterio, ¿verdad? me estás engañando, porque él está en adulterio, si se entiende claro, ¿verdad? si se entiende claro, si se entiende claro, siempre se culpa al otro, por eso dice aquí, Jacob, dice, a mí me lo cobrabas, a mí me lo cobrabas, porque piensa que es ladrón, el otro igual, hay excepciones también, y hay muchísimas excepciones, entre los goyim, porque la mayoría de trabajadores, son ladrones, es decir, que el albañil dice, bueno, me llevo tanta arena, de acá, de esta construcción, porque voy a hacer un trabajito allá, no, que compre su arena, el cabezón, o me voy a llevar tantito cemento, de que la gente es ladrona, todo el tiempo está robando, todo el tiempo está robando, pero entre los hijos de Israel, no tiene que haber eso, porque somos nacidos de nuevo, aleluya, entonces no extraemos nada, absolutamente nada, nada, no extraemos nada, cuarenta en adelante, de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño, huía de mis ojos, a que te suena eso también, son ocho horas de trabajo, según la ley, hay otros países diferentes, la ley inglesa, etcétera, 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 o la semana inglesa, etcétera, 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 entonces, por eso decía yo, la esclavitud ya se acabó, supuestamente, no, hacer trabajar, valga la abundancia, al trabajador, al obrero, tantas horas, ve y descansa, come, etcétera, recupérate, no exprimirlo, si, cuando nosotros, por ejemplo, cuando una persona es muy, muy, bendecida por Elohim, y tiene grandes ventas, durante muchas horas, entonces, lo que hay que hacer, es contratar, doble turno, aleluya, y si, tú vas a trabajar, de tal hora, a tal hora, después tú te vas, te comes, comes, descansas, te bañas, después entra el siguiente turno, pero no exprimir, a un solo trabajador, eso es pecado, eso es abominable, entre los ojos, del abacadosh, recuerda que en la Torah, vamos a ir profundizando, sobre todo cuando tenemos a Shemot, a Deuteronomio, etcétera, hay cantidad de citas, que indican, que nosotros, no debemos de ser explotadores, si tú eres, o te dices mesiánico, o mesiánica, tienes que, tener mucho cuidado, con esto, porque el Eterno, no sea que cuando, pienses que ya vas a pasar, y que ya, te va a librar de la tribulación, etcétera, va a decir, pasa de todas maneras, Labán, pasa Labán, no hay ningún problema contigo, no, no va a ser así, amados, tengan cuidado, ya viene, todo esto, ya se encendió la mecha, en un par de meses, estaremos viviendo, cosas tremendas, sigue, por favor, Aleluya, te reprendió anoche, sigue, respondió Labán, y dijo a Jacob, las hijas son mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves, es mío, y qué puedo yo hacer hoy, a estas mis hijas, o a sus hijos, que ellas han dado a luz, tremendo, no, todavía, hablando más el necio, así es el necio, es decir, que ya estaba cegado, ya estaba condenado, respondió Labán, y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, no, ya no eran sus hijas, vamos, en cuanto que las engendró, pero ya pertenecían a Jacob, Aleluya, y los hijos, hijos míos son, no, qué tonto, qué torpe, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío, así actúa el tracalero, el avariento, el codicioso, ya hemos hablado mucho, de esos pecados, que son abominables, el 44, ven pues ahora, y hagamos pacto tuyo, y sea por testimonio entre nosotros dos, entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras, y tomaron piedras, hicieron un majano, y comieron allí, sobre aquel majano, y lo llamó Labán, Jagar, y lo llamó Jacob, Galat, porque Labán dijo, ese majano, es testigo hoy, entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre, Galat, y Mishpa, por cuanto dijo, atalaye Yahweh, entre tú y yo, cuando nos apartemos, el uno del otro, si afligieras a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros, mira, el ojín es testigo, entre nosotros dos, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal, que he elegido, entre tú y yo, testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré, de este majano contra ti, ni tú pasarás, de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal, hasta ahí nada más, mira, en el 50, si afligieras a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, así habla un tonto, él sabía, Labán conocía perfectamente a Jacob, sabía que era un Kadosh, vamos, para conocer a una persona, dice, quieres conocer a una persona, vive con él un mes, pero 20 años, es decir, que Labán conocía perfectamente, que Jacob era un Kadosh, aquí está hablando ya, tontera y media el Señor, porque dice, si afligieras a mis hijas, si estaba viendo con qué amor, trataba a sus hijas, a sus esposas, o si tomares otras mujeres, vamos, eso es, ya muy tonto, así me habla mucha gente, cuando es ministrada, porque no, está ciega, por la codicia, por la avaricia, etcétera, etcétera, sigue, el ojín de Abraham, y el ojín de Nacor, juzguen entre nosotros, el ojín de sus padres, y Jacob juró por aquel, a quien temía Isaac, su padre, entonces Jacob, inmoló víctimas, en el monte, y llamó a sus hermanos, a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche, en el monte, y se levantó, la banda mañana, y besó a sus hijos, y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar, aleluya, yo no nací, para ser maldito, y tampoco nací, para ser esclavo, entonces, tú antes, decías, bueno, pero yo tantos años, vivía así, sí, ahora eres hijos de Israel, ya eres parte del pueblo, entraste al pacto, de la circuncisión, si se escucha hermanos, hermanas, aleluya, tú no tienes, por qué ser esclavo, menos maldito, no nacimos para eso, pero si tú, eras muy transgresor, de la Torah, etc., pero ahora ya no, tienes que quitarte, la mentalidad de conquistado, ya lo he ministrado, que tenemos que quitarnos, la mentalidad, mariachera, hebrea, perdón, griega, romana, perdón, griega, romana, etc., y tomar la mentalidad hebrea, tomar la mentalidad hebrea, ahora, pero desgraciadamente, en México, y en otros países, se sigue pensando, vale la redundancia, con esa mentalidad, con ese pensamiento, de conquistado, de que siempre alguien, tiene que ser superior, y tiene que estar oprimiendo, todo el tiempo, eso se acabó, eres hijo de Israel, eres hija de Israel, si tan solo te consagraras, vuelvo a la oración que hicimos ayer, si tan solo te consagraras, quitaras todo pecado, y dijeras al Eterno así, Yahweh, Yahweh, bendice mis manos, que lo que toquen, prospere, en el nombre bendito, de Yahshua, Mashiach, yo te aseguro, por lo que dice la Tanaj, que prosperarías, en todo, y ya lo mencioné ayer, pondrías un puesto, de jugos de naranja, y el Eterno, te bendeciría bastante, que llegarían, más jugo, se me acabó todo, aleluya, pero el problema, de no ser bendecido, es porque hay pecado, hay orgullo, hay resentimiento, hay odio, hay envidia, esos pecados, ya los hemos ministrado, se trasgrede la Torah, se piensa mal, por eso he dicho, que tenemos que tener, lo dice la Tanaj, que todo pensamiento, lo llevemos cautivo, a la mentalidad, según Yahshua, Mashiach, ¿está? Si tan solo, te guardaras, de los pensamientos, luguriosos, ahí está la clave, ahí está la clave, si tan solo, y esto es para hombres, y mujeres, guardaras tus ojos, en la calle, de la codicia, de la vanidad, etcétera, etcétera, si tan solo, hicieras eso, mira, bendición viene, sobre tu vida, y dejas de ser esclavo, aleluya, haz caso al consejo, haz caso al consejo, guarda tus ojos, guarda tus manos, guárdate todo, guárdate toda, y tendrás bendición, hemos dicho, que la mujer, no tiene que trabajar, según la Torah, la casada, la soltera, o vamos a suponer, que tuviste pecado, y fuiste mamá soltera, etcétera, etcétera, bueno, ponte a trabajar, conságrate, y tendrás bendición, el chisme, la lashonjará, de tanto lo que hemos hablado, el chisme, no andarás chismeando, entre tu pueblo, está, el chisme, el chisme es destrucción, porque ya hemos dicho, que es asesinar a otro, eso dice Yahshua, si no lo crees, no, no, como que Yahshua, es muy exagerado, él es el rey, cuidado, si dices eso, el eterno, te libre de comentar eso, dice Yahshua, que si alguien habla mal, de un hermano, o sea, de un kadosh, comete asesinato, si está, a ver, ese grupo, lo ha leído, este grupo, este grupo, allá lo han leído, es asesinato, es como un abortista, como alguien que apuñala a alguien, etc, es lo mismo, un asesino, tendrá bendición de Yahweh, no, entonces deja de chismear, hazme caso, porque es la Tanaj, no chismes, y tendrás bendición de todo, todo, aleluya, 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 mira, en esta congregación, no se molesta a nadie, bueno, se molestan solamente los pecadores, porque no aguantan la palabra del eterno, pero yo lo que quiero, es compartirte esto, lo que yo vivo, no lo que leí, o lo que, no lo que he vivido, durante tantos años, que llega una familia, consulta, doctor, lo vengo a ver, porque estoy enfermo, sí, ya oigo que en la sala de espera, ya hay más, tanto en la casa de ustedes, o en el otro consultor, ya hay más personas que quieren consultar, sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Esto y esto y eso, sí, va usted a hacer esto, también atender bien a la gente, no con la cara que tienes a veces, cuando danzas, aleluya, porque si no imaginas, huyes, huyen los clientes, atenderlos bien, oiga doctor, no podrá atender también, a mi abuelita, aquí la traje, no estaba la abuelita en la lista, de los citados, pero, la abuelita quiere consulta, la abuelita, la atendemos a la abuelita, o no la atenderías, dirías, no, tengo otros pacientes, no, a ver, pero si salgo, le digo a quien me está ayudando, a los pacientes que me voy a tardar un poquito más, en un segundo los atiendo ya, eso de en un segundo es un decir, no soy mentiroso, se atiende a la abuelita, le gustó a la abuelita, como la atendí, con amor, no hipócritamente, no hipócritamente, atendí, oiga doctor, no podría atender también, a la hija de mi mamá, de mi abuelita, o de su tía, es X, sí, como no, con mucho gusto, otro segundito, pero hay gente tan linda, que dice, oiga doctor, yo sé que ya se le juntó a la gente, si quiere salimos, le pagamos estas consultas, no estoy pecando, no estoy comprando ni vendiendo, le pagamos estas consultas, y ahorita que usted se desocupe de nosotros, volvemos a entrar, con mucho gusto, claro, y les agradezco su comprensión, porque ellos sacaron cita, salen, entran los siguientes, quiero compartirte eso, y no te dejas, ando chismeando, no, no tengo el tiempo para chismear, mejor me pongo a orar, no mejor, oro, estudio la taná, etcétera, etcétera, ministro, aleluya, eso es a lo que me dedico, entonces nos va bien en la vida, pero si tú llegas, o en las cenas de Shabbat, estás con, oye el hermanito, no sé qué, esto y el otro, al mismo tiempo estás, cherechando, cuchillando el pollo, kosher, pero al mismo tiempo al hermano, olvídate de que seas bendecido en la semana, el dinero, voy a darles un tema, miren, el dinero mal ganado se va así, rápido, el dinero bien ganado rinde mucho, el eterno lo multiplica, aleluya, más si se invierte en la obra, bendito es Yahshua HaMashiach, vamos a entrar al 32, vamos a tomar algo del 32, homená, Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro Malajín, ángeles de Lojín, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Lojín es este, y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaín, es muy importante eso amados, miren, guárdate en santidad, guárdate en santidad, porque, yo reprendo al diablo en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, pero con lo que yo vi y vi y vi, y perdón que sea repetitivo, si no hubiera estado la protección de Yahweh, más de 10 balas se hubieran entrado en cada uno, reprendo eso en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿escuchaste? tienes que vivir eso, bendito es Yahshua HaMashiach que nos protege, después de que yo oí, quien me iba a guardar el eterno a través del Malaj, dije, pensé a exaltar su nombre, a veces danzo solo, bendito es Yahweh, entonces ya me quité el talir, preparé lo demás, y vámonos, bendito es Yahshua HaMashiach, él nos protege amados, él va a enviar a sus Malajim, él los va a enviar, Yahweh va a enviar a sus Malajim, Jacob dice el uno, siguió su camino, y le salieron al encuentro Malajim de Elohim, que no te salgan demonios a atacarte, sino ángeles que te guarden de parte de Yahweh, y dijo Jacob cuando los vio campamento de Elohim, es este, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Mahanayim, Mahanayim, ahora sigue por favor amado, Amén, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esap, su hermano, a la tierra de Seir, Campo de Don, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esap, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos, y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, venimos a tu hermano Esap, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él, entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos, hasta ahí nada más, ¿cómo venía Esap? ¿cómo venía Esap? anótalo, venía con toda mala intención, y venía con un ejército, a matar a Jacob, recuerda lo que él había dicho, venía con toda mala intención, uno, la intención era matarlo, dos, y venía con un ejército, eso es lo que está ahí ahora, tienes que entender, que estamos viviendo momentos proféticos, venía con mala intención, repite conmigo, venía con mala intención, ¿qué anotaste después? venía a matarlo, ¿y venía con qué? ¿sólo? con un ejército, mira, ya está, tienes que entender, que estamos viviendo momentos proféticos, tú eres hijo de Israel, que gozo amado, tú eres hijo de Israel, por eso quiero que vengas otra vez, y se conecten este miércoles, a partir de siete de la noche, ahora México, porque voy a seguirles ministrando, y un ejército se está levantando, contra los hijos de Israel, bendito es Yahshua HaMashiach, y ver, a ver, pongan atención, ver la contraparte, en esa lomita, ver gente, kadosh, orando, en el muro, orando, orando, clamando a Elohim, y a una cuadra, ¿qué dije? cantidad de ismailitas, con las metralletas, cantando un canto, que no lo voy a hacer aquí ahorita, lógico, valga la abundancia, invocando a su Dios, y decir, vayamos y matémoslos, es lo mismo, pero verlo, y sentirlo, es otra cosa, entonces, yo lo que te quiero compartir es, que eso se va a levantar, tú dices, no, mira, mi coche está tranquilo, no pasa nada, se mueven las ramitas, el aire está tranquilo, no, todo eso ya está, aleluya, y va a ser en todo el mundo, entonces, tenemos que estar protegidos, por Yahweh, bendito es Yahshua Mashiach, tú estás aquí, orando, 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 clamando, si es ahí, así es, espero que así sea, de verdad, en muchos, pero por otro lado, hay gente que dice, vamos y destruyamos, no creas que el Salmo 83, verso 4, que si bien dice así, vayamos y destruyamos a Israel, para que no haya más memoria de Israel, no creas que eso es nada más para allá, es para cada hijo de Israel, y guardador de la Torah, y creyente en Yahshua Hamashí, en el mundo, porque eso está escrito en Apocalipsis, que el dragón, Yahshua Hamashí, le reprende, se dará vuelta, y irá, contra la descendencia de la mujer, ¿Quién es la mujer? Israel, ¿Quién es la descendencia? Tú, 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 yo, todos acá, todos a nivel mundial, los que creemos que Yahweh es Elohim, Yahshua Hamashí, los que creemos en los dones de Rojaco, y los que guardamos la Torah, cada rincón del mundo, si en un pueblecito pequeñito, o en la sierra, en una montaña, hay un creyente, ahí va a ir el dragón, Yahshua Hamashí le reprenda, pero estaremos protegidos por Malajim, amados, así que vale la pena guardarse en Kedusha, controla tus pensamientos, vamos a hacer ejercicios después, pero no son ejercicios de metafísica, olvídate eso de Kabbalah, no, el Rojaco, administrándonos, eso se puede, claro que sí, claro que sí se puede, bendito es Yahshua Hamashí, entonces, un ejército se está preparando, ya, aquí es lo mismo, un ejército viene, sigue por favor, y dijo, si viene Esab, contra un campamento, y lo ataca, el otro campamento escapará, y dijo Jacob, el ojín de mi padre Abraham, y el ojín de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las compasiones, y que toda la verdad, que has usado para con tu siervo, pues con mi callado, pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos, Aleluya, pasó con un caba, un su callado, con su vara, y ahora ya tenía dos campamentos, mucha plata, lo había bendecido, muchos hijos, Aleluya, por eso ministramos a ir sobre eso, a ver si, Yahshua, líbrame ahora, de la mano de mi hermano, de la mano de Isaac, porque le temo, no venga acaso, y me llera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia, será como la arena del mar, que no se puede contar, por la multitud, y durmió allí, aquella noche, y tomó de lo que, le vino a la mano, un presente, para su hermano Isaac, doscientas cabras, y veinte machos cabríos, doscientas ovejas, y veinte carneros, treinta camellas, paridas con sus crías, cuarenta vacas, y diez novillos, veinte asnas, y diez borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada, de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio, entre manada, y manada, hasta ahí nada más, entonces tenía poco, Jacob, no, tenía muchísimo, pero no era tracalero, era un cadosh, Aleluya, no es pecado, tener posesiones, sino como se obtienen, no es pecado, no es pecado eso, Abraham fue muy rico, y esto no es una secta de la prosperidad, tú lo sabes, una queguila mesiánica, ahora, pongan mucha atención, miren, cuando dice acá, y tú has dicho en el doce, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar, por la multitud, tu descendencia, será como la arena del mar, va más allá, en el original hebreo, es, se refiere a, a piedras preciosas, anótalo, piedras preciosas, independientemente, que él llevaba también cosas, muy, muy, muy valiosas, los hijos de Israel, los cadoshim, somos realmente como piedras preciosas, ante los ojos de Yahweh, ¿por qué crees que en el efod, están las doce piedras preciosas, que representan cada una, una tribu de los hijos de Israel? Aleluya, ¿comen? Ahora, en el, en el, en el dieciséis, que en el original, viene siendo el diecisiete, porque ahí varía mucho del original, quiere decir, aquí cuando se para las, los, los campamentos y demás, anótalo, hizo guardar, y voy terminando, voy terminando ya, hizo guardar distancia, hizo guardar mucha distancia, de esa manera, Esab, lo vería con más consideración, ahora, nada más con eso termino, cierra Dutana, y después, vamos a continuar, ¿te vas gozando con el estudio de Bereshit? Sí. Es hermoso estudiar la Torah, pero voy a continuar con esto, a ver, ya nada más con esto termino, vamos a ver, en la, en la lección próxima, que llega Esab, y toma su espada, y mata a Jacob, ¿eso sucedió? ¿eso sucedió? no, 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 claro que no sucedió así, bueno, ¿por qué no sucedió? porque Jacob, era un kadosh, y estaba protegido por Yahweh, a través de sus benditos malajim, aleluya, entonces se va a levantar, ya se está levantando la espada islamita, islámica, ya se está levantando, ya, ya no hay vuelta a Dios, amado, entramos a la recta final, ya, para el eterno, y para nosotros, bendito es Yahweh, Sebaot, Yahshua, Hamashiach, ya no hay vuelta, ya, se encendió la mecha, nadie la va a pagar, porque el eterno, va a tratar con su pueblo, y su pueblo eres tú, no pienses, quítate la mentalidad, que decía yo, amado, grecorromana, decir, va a tratar con su pueblo, Israel, y tú que eres, tú que eres, yo que soy, ustedes que son, aleluya, somos Israel, pero hay de ti, si te comportas como un cobarde, y a la mera hora, dices, tú eres judío, no, yo no soy judío, yo no soy israelita, cuidado, porque contra ese, vendrá juicio de parte de Elohim, no se nos ocurra negar, que Yahshua es el Mashiach, jamás se nos ocurra eso, de mi parte no pasará, entonces, mantente en que Dusha, y el eterno nos guardará, de los hijos de Ismael, y de los hijos de Esa, bendito es Yahshua, Hamashiach, ponte de pie amado, bendito es el Abacalos, aleluya, esto que acabamos de leer en la Torah, esto que acabamos de leer en la Torah, es lo que ya empezó a suceder, ya, ya empezó a suceder, amados, ya empezó a suceder, allá donde tú vives, decía yo, y acá donde vivimos, amados, hay mucho hijo de Ismael, y yo decía, y no me equivoco, y reprendo todos los diablos, y los echo afuera, el nombre bendito de Yahshua Mashiach, cuando Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, caiga, millones de demonios van a caer también, no sabemos cuantos, pero son billones de demonios, y entonces, se meterán en todos los hijos de Ismael, no pienses, quítate esa mentalidad, va a ser allá, allá, allá que se hagan lío, allá, allá, no, va a ser a nivel mundial, y tú, 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 todos acá, allá amados, preciosos, yo, todos necesitaremos protección de Yahweh, créemelo, si ahorita, los que hay acá, los hijos de Ismael, nos ven feo, que no será cuando estén totalmente llenos de demonios, su Dios de ellos, que es el diablo, les va a decir, atáquenlos, y mátenlos, y yo reprendo todo eso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y cancelo toda maldición, que quiera venir sobre este bello rebaño, y sobre el rebaño mundial, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, pero es responsabilidad tuya, mantenerte en Kedusha, y recuerda lo que dijo Rahel, y Lea, no tenemos nada que ver con nuestro padre, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, que es un hechicero, un santero, lo estoy parafraseando, un tracalero, una gente mala y perversa, no tenemos nada que ver con él, por eso el ejemplo, o la administración más bien empezó contigo, joven, que tomes una decisión, y tú, que eres, y yo, que soy mayor, guardar la santidad, y todo el dinero, que llegue a nuestras manos, que sea totalmente honrado, Aleluya, Aleluya, vamos a hacer una tefilá, y van pasando los preciosos ajín, el shofar, vamos a hacer una tefilá, recuerda, ya se está poniendo el sol, vamos a entregar el shofar, pero vamos a terminarlo, bien, mejor, que como lo empezamos, porque este shofar, es irrepetible, y tú te tienes que ir de aquí, cuando cruces el saguán, cuando salgan de la quejilá, allá, amados preciosos, o termines el shofar, en tu casa, no tienes que quedarte preocupado, rascándote la cabeza, a ver qué vas a hacer, no, tú tienes que tener convicción, de seguir la bendita Torah, de seguir en santidad, y de sentir la presencia, de los benditos Malajim, de Yahweh, aleluya, levanta tus manos, Abba a Kadosh, fuerte, Abba a Kadosh, yo te doy toda la Bá, muchas gracias, toda la Bá, por la lección, del día de hoy, de Bereshit, Abba, guardaré tu Torah, me mantendré en santidad, hoy decido, fuerte, hoy decido, a renunciar, a todo pecado, y a todo contubernio, con los pecadores, y con el dinero mal ganado, Abba a Kadosh, toma mi oración, escucha mi oración, yo me comprometo, a ser un Kadosh, en el nombre bendito, y poderoso, de Yahshua HaMashiach, Amén, de hoy,